En el año 2000 era cuando se iniciaba este Palacio de Congresos. Nosotros la candidatura la presentamos antes, sabíamos que teníamos que hacer el Congreso en algún sitio, pero claro, ante la oportunidad de tener este Palacio de Congresos de Foster, nos pareció que eso podía dar una relevancia al Congreso que en todas las ediciones del Congreso anterior y, por cierto, en todas las posteriores, nunca ha tenido una relevancia semejante. Ese Congreso estaba dedicado a la ciencia del conejo, es decir, a toda la cuestión relativa a la producción animal y a la biología que tiene que ver con los conejos, porque son congresos complejos que necesitan traducción a cuatro lenguas y que además tenían que tener stands profesionales de empresas, tenían que tener sesiones de pósters, sesiones simultáneas, reuniones de grupos de varias naciones y este Palacio tenía todas las facilidades que nos pudiéramos imaginar para esto. El personal del Palacio de Congresos, yo destacaría sobre todo la amabilidad en el trato y el que también intentaran resolver todos los problemas que les poníamos por extraños que pudieran aparecer. Bueno, el Palacio de Congresos destacaba en Valencia esencialmente porque el Palacio de Congresos es un palacio que hoy en día sería un Palacio de Congresos de primer nivel mundial en aquella época, en el año 2000, pues imagínese. Yo en este momento creo que tengo en torno a 40 congresos internacionales a mis espaldas y no he visto un palacio mejor que este. Gracias. Gracias. Gracias.